A ver qué pasa con todo, me digo, no tengo nada entre manos, tan solo el suelo que piso y un verso desordenado que de pronto cuenta su sitio, a ver qué pasa con tuyo. A ver qué pasa con los dos y a ver qué pasa con todo, me digo, a ver Jesús con respuesta, mirando al cielo aburrido, que se ama el ojo de estrellas y de trono en un revoltito, a ver si vuelva a volar, a ver si te repito y pienso, a ver que subo a la loca, a solas con mi pensamiento. ¡Vamos ya! A ver qué pasa con todo, me digo, no tengo nada entre manos, tan solo el suelo que piso y un verso desordenado que de pronto cuenta su sitio, a ver qué pasa con todo,